muy buenas tardes a bienvenidos a mi canal otra vez para los que no me conocen mi nombre es virgilia abad y soy sobreviviente de cáncer sobreviví a un cáncer de las mamas triple negativo tuve una doble macetomía y pues tuve 16 quimioterapia ya terminé todos mis tratamientos estoy en reconstrucción actualmente pues estoy ya reintegrándome a lo que es la vida normal dentro de lo que es un paciente sobreviviente de cáncer le agradecería por favor si es tan amable si se suscribes a mi canal me regalas un like comparte esta información con otra persona y puede dejar su comentario en la parte de abajo pues a esta tarde tengo un tema interesante y lo que quiero hablarle es a cómo hacer un viaje que usted se sienta cómodo y seguro puede ser un viaje de avión puede ser un un crucero o quizá un viaje por tierra pero me voy a concentrar más en lo que es un viaje por avión besa por ejemplo si usted ya sobrevivió del cáncer ves y si todavía no está sobreviviente de cáncer pero de pronto su médico le ha dicho viaja vete de vacaciones haz alguna cosa y la si ya le han dicho eso es porque realmente los médicos ven que la cosa va para largo entonces uno tiene que hacer una vida normal dentro de lo que cabe ves porque si uno va a esperar el ataque no tiene el cáncer y no tiene ningún tipo de de ningún tipo de defectos de los efectos que que sabemos que nos causa la el cáncer por ejemplo a mí el cansancio estoy un poco más slow así por el estilo pues si uno va a esperar que todo eso se vaya eso nunca va a suceder ves entonces yo por ejemplo yo he decidido hacerme un viaje por por avión entonces que yo hago para que para que ese viaje me salga bien que todo me salga de una manera bien fíjese la primera cosa que yo hago es además de que me siento en óptima condición en óptima condiciones que no tengo por lo menos un tratamiento un procedimiento de cirugía pendiente o que me están haciendo algo que por imprudencia me voy a ir no sino ya tengo el permiso de los médicos para poder hacer eso entonces que yo hago yo me preparo mire una de las cosas es prepararme con antelación prepararme con mucha antelación y eso conlleva por ejemplo yo chequeo con mi médico primario si yo tengo si yo tomo medicinas por ejemplo en mi caso yo tomo medicina para la presión medicina para la azúcar para la diabetes prevención y pues también el atorba tasting para el colesterol esa medicina yo me aseguro que yo tenga suficiente medicina y es recomendable que uno tenga por lo menos de 30 días a tres meses porque uno nunca sabe usted puede salir hoy para algún sitio y después no sabe cómo la cosa se va a tornar por allá y si va a poder regresar y con pandemias y otras cosas que existen pues lo que yo hago es que yo me preparo de antemano pido esa medicina ve otra cosa que yo hago que yo comienzo a preparar por ejemplo mi casa siempre me gusta dejar mi casa ordenada limpiecita y todo eso entonces lo que yo hago es que comienzo a ordenar todas esas cosas de antemano y eso es una cosa más y otra cosa que yo hago es por ejemplo la entre ellos la nevera la nevera muy importante dejar la nevera yo comienzo a reducir la comida que yo compraba si compraba para cada 15 días comienzo a comprar para para una semana y después lo voy reduciendo reduciendo porque yo no quiero dejar comida y que se me va a dañar en el refrigerador ves entonces a toda esa cosa yo la voy tomando en cuenta una de las cosas que hago es por ejemplo asegurarme que todos los biles estén pagados si yo tengo responsabilidad de pagar la luz el agua una tarjeta de crédito que toda esa cosa pues la haga es chequear mi correo chequear mi correo periódicamente hasta un día antes de salirme de viaje y una de las cosas bien 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 importante es el bulto las ropas las cosas que yo me voy a llevar para ese viaje ve por ejemplo para una vacaciones que yo voy a ir a un sitio yo voy a viajar a un país que no conozco yo voy a averiguar cómo está la temperatura en ese país yo voy a ver cómo es cómo se viste la gente como ese si es caliente si es húmedo todo ese tipo de cosas y me voy a comenzar a preparar con antelación si tengo las ropas adecuadas que me voy a poner para ese viaje pues yo voy a probar me la yo voy a probar me la porque después de ser paciente de cáncer ya la cosa cambia y hasta desde la edad también no necesita ser paciente de cáncer porque una ropa que le servía a uno hace dos o tres meses a lo mejor no le sirve ahora quizá uno se cogió un poquito de peso o quizá se rebajó demasiado de peso entonces comenzar a preparar su viaje de antemano yo tengo una regla si voy a viajar internacional internacional afuera de los eeuu yo voy a comenzar a preparar ese esa esa maleta por lo menos 30 días antes no significa que voy a poner todo en la maleta y ya no yo voy a tomar y voy a ir sacando cosita de mi closet cosita que tengo por allá que la tenía para viajar y esto y la voy poniendo por lo menos en un ladito en un cuarto y voy diciendo esto va para el viaje todo esto va para el viaje entonces pues ya lo voy agrupando entonces por lo menos 15 días antes esas cosas que yo tengo ahí yo me la voy a medir yo voy a comenzar a chequearla medírmela a ver si le tengo que hacer un arreglo si lo tengo que planchar que tengo yo que hacer con eso y así por el estilo porque de esa manera voy a preparar mi viaje a tiempo ve la medicina si había un rifle que había que buscar en la farmacia yo me voy a asegurar que eso yo lo busque a tiempo y especialmente ahora que está en el asunto de los huracanes y los cambios de clima toda esa cosa mire recientemente tuvimos un floating terrible aquí en miami pues yo tengo todas mis medicinas en mi casa y para para viajar también pues yo tengo todas esas cosas también preparadas entonces es importante que uno tenga todas esas cosas de arreglado de antemano también me mantengo haciendo como las cosas como día por día un poquito a la vez un día una cosa otro día otra el punto es como no dejar todo para un solo día porque de hecho ya uno no tiene la misma fuerza yo anteriormente yo comenzaba a limpiar la casa y me quedaba limpiando hasta la noche y echaba agua por aquí agua por allí ya yo no puedo hacer eso no entonces ahora que hago yo voy limpiando por parte un día limpio los baños otro día limpio la sala y la cocina otro día limpio la nevera otro día limpio otra cosa el punto es que poco a poco lo voy haciendo y hago las cosas que tengo que hacer algunos días no hago nada porque algunos días me siento mire agotadísima entonces el punto es que para que el viaje le salga bien hay que comenzar a preparar todas esas cosas también uno tiene que chequear las vacunas si si uno va al país que uno vas si hay al requerimiento de vacunas hay que hacer eso ok hay que hacer eso yendo por avión de esto es importantísimo si uno va por avión en el caso mío como yo soy una persona sobreviviente de cáncer tengo problemas con infoderma yo tengo que cargar una almohada tengo que cargar algo para mi cuello tengo tengo que cargar en la máquina del infoderma yo 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 llamo al medical desk de la aerolínea de o sea el departamento médico de la aerolínea y yo le voy a pedir especial acomodación acomodación de acuerdo a mi situación por ejemplo este brazo yo debo de tenerlo en esta posición para dormir debe de estar por lo menos elevado hacia arriba más arriba del corazón para evitar que se hinche ves entonces que yo hago que yo le pido a la aerolínea que por favor que me dé un asiento de la ventana donde mi brazo derecho vaya a descansar entonces con la condición que yo tengo la aerolínea me va a conceder eso me concede eso entonces si usted tiene que hacer un viaje y eso mire todo está arreglado todo se puede hacer en la vida si no no hubiera la gente que viaja hasta en silla de ruedas entonces la otra cosa es el a los aeropuertos son grandísimos toda esa caminata toda esa cosa que uno tiene que hacer pues uno le pide acomodación para silla de ruedas también sabe lo que uno se ahorra con eso no se está ahorrando herida en esa fila larguísima es claro uno tiene que tener todas sus documentaciones y tiene que seguir todas las reglas ves hay una una lista en en cada aerolínea que dice los artículos que son permitidos y lo que no son permitidos entonces de acuerdo a la aerolínea que yo estoy viajando yo voy a chequear cuáles son esos artículos permitidos y lo no permitido y voy a ir conforme a eso importantísimo en el caso mío a mí se me permite viajar por lo menos con dos carrion un artículo personal lo carrion son las maletitas que es uno lleva con las rueditas yo puedo llevar hasta dos porque tengo que llevar mi equipo médico conmigo entonces eso me permite el avión que yo lo lleve ahí conmigo también puedo llevar mi artículo personal que ahí puedo llevar otras cosas más por ejemplo llevo media que son de compresión que son para para ponerme los pies porque si voy a estar muchas horas sentada sin pararme para evitar coágulos para evitar la época pobre circulación de mi cuerpo pues me pongo esas medias me llevo un blanque o si no me llevo un buen abrigo las medicinas todas esas medicinas ya yo la ordené ahora yo me la voy a llevar en el en el en el artículo personal que viene siendo la cartera grande o el bulto que yo puedo poner debajo del asiento en frente del avión si me quiero llevar algunos snacks extra también me lo llevo pero también yo hablo con la aerolínea y le dejo saber que soy una persona diabética y la que tengo necesito la comida que tenga menos azúcar es menos carbohidratos y pues también pues yo me pueden proveer un poco más de snack más a menudo para no estar como tanta tantas horas sin comer entonces a uno puede preguntar para acomodación especial en la aerolínea eso si uno lo está haciendo por avión y si lo está haciendo por barco también lo puede hacer así de esa manera o sea lo que lo que yo le estoy diciendo con esto es que que uno puede hacer un viaje exitoso sin pasar mucho trabajo siempre y cuando uno hable con los departamentos y con las personas adecuadas porque de esa manera pues uno va a disfrutar su viaje sin per cáncer ve entonces es importante que uno haga eso donde uno se va a quedar donde uno va a ir si uno está enfrentando un hotel o si uno está yendo en un barco ya no sale del avión y no se vaya a quedar ahí uno puede también preguntar por acomodación especial y un oso alguna persona necesita tener un un sanitario que tenga una extensión se llama en inglés toile raise pues se pregunta por eso yo le pregunto por eso siempre en la cama me gusta que sea una cama si tienen doble cama en el cuarto de la camita pequeñita que me la pongan junta entonces me hacen una cama grande eso me permite que yo pueda tener mi brazo extendido para para poder hacerme mi terapia del infoderma entonces a todo ese tipo de cosas uno la puede arreglar antes de salir y toda esa cosa hay que hacerla con antelación esos no son cosas que se dejan para el último día no el último día ya lo que uno tiene que hacer es coger sus paquetes la lista que uno debe de chequear todas las cosas si usted vio otro vídeo mío hay una lista que uno debe de tener de todo lo que debe de hacer antes de salir su casa entonces esa lista chequear a chequear que todo esté y coger para su aeropuerto o para su barco ves entonces a pues a ello quise compartir con ustedes esto porque es tiempo de pasarla bien de coger un poquito de tiempo para uno no todo debe ser tristeza no todo es el residuo de todo lo que me dejó el cáncer y así por el estilo si algunos días me siento desecha pero la vida continúa y tenemos que seguir hacia adelante tenemos que hacer echarle gana mira si hay que tomarse un jugo un sumo de de lo que sea de jugo verde comerse un este y comerse un buen pedazo de pecado como tomarse una energía ves yo hablé en otro vídeo acerca de una energía que yo me tomo que natural de de for life de los tranfer facto plus si hay que tomarse eso mira hay que tomárselo de hecho le voy a decir yo en todos mis viajes yo me llevo mi energía mi tranfer facto plus y mi tranfer facto rico en todo yo me lo llevo y dicho sea de paso me llevo tylenol y me llevo también vitamina a me llevo la vitamina b porque el la vida de un sobreviviente de cáncer debe tener debe uno de cuidarse todo el tiempo no hay que esperar a que aquí se bajó tal cosa no y si uno está de vacaciones uno se fue de vacaciones con mucho más razón ve porque uno va a comer diferente por allá siempre hay comida buena y eso pero si uno tiene su suplemento pues realmente uno se está ayudando y le agradecería si usted tan amable si se suplique suscribes a mi canal me regala un like comparte esta información con otra persona y por favor deje su comentario debajo no se olvide de checar otro vídeo que tengo y lo veo muy pronto un abrazo